¿Qué es el caso de la ONU? Hace más de una década fueron asesinados más de mil informadores mientras trabajaban. Nueve cada diez casos no han sido resueltos y no se ha responsabilizado a nadie, destacó Guterres en un mensaje con motivo del Día Internacional contra la Impunidad de la Crímenes contra los Periodistas. El jefe de Naciones Unidas destacó que este año ya fueron asesinados otros 88 periodistas y miles han sido atacados, acosados, detenidos o enviados a prisión con acusaciones falsas y sin el debido proceso. Esto es indignante. No puede convertirse en la nueva normalidad, indicó Guterres, que opinó que cuando se ataca a los periodistas son todas las sociedades las que pagan. Estoy profundamente preocupado por el creciente número de ataques y la cultura de impunidad, insistió el diplomático portugués. Precisamente ayer, más de un centenar de personalidades escribieron a Guterres para pedirle que la ONU ponga en marcha una investigación independiente sobre el asesinato del periodista saudí Yamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, Turquía. Mario Vargas Llosa, JK Rowling o Meryl Streep son algunos de los firmantes del escrito, impulsado por la organización PEN América, una organización estadounidense especializada en literatura y libertad de expresión. El violento asesinato de un conocido periodista y comentarista en suelo extranjero es una grave violación de los derechos humanos y una preocupante escalada de la represión contra la discrepancia en Arabia Saudí, señala el texto. Los firmantes apuntan además que el crimen es parte de un creciente número de detenciones y asesinatos de periodistas a nivel global. Como escritores y periodistas, tememos el posible efecto paralizador de esta tendencia, en un momento en el que el trabajo de todos aquellos que hablan y desenmascaran la verdad es más importante que nunca, señalan los autores. Hasta ahora, Naciones Unidas ha subrayado que únicamente se involucrará en el caso si así se lo pide Turquía o Arabia Saudí.